Oye vecino, ¿no sabes cómo quedó la Juve contra el Barcelona? Lamentablemente ganó la Juventus, amigo. 3 a 0. Ah va, gracias. Oye vecino, ¿cómo quedó el Clásico Español? Ganó el Barcelona, amigo. 3 a 2. Gracias, campeón. Oye, 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 ¿por qué tanta pregunta por los partidos? Es que siempre ando en la calle, hermano, y luego no me da tiempo de ver los partidos. ¿Pero es que no tienes la aplicación de OneFootball? No, ¿cuál es esa? A ver, platícame. OneFootball es una aplicación relacionada al fútbol a nivel mundial. Lo padre de esta aplicación, amigos, es que puedes escoger a tu equipo favorito, ya sea de cualquier liga, y puedes saber cada detalle de lo que está haciendo en la liga. También en la aplicación puedes enterarte de las noticias importantes de tu equipo favorito, y también de los acontecimientos más importantes a nivel futbolístico. Lo mejor de esto, amigos, es que es totalmente gratis y es compatible con sistemas operativos Android y iOS. Y amigos, para que no batalles en estar buscándola, te voy a dejar el link en la descripción, para que lo puedas checar, la puedas descargar, y no te pierdas nada de tu equipo favorito. ¡Ah, caray! ¡Está buena! ¿Qué tal, mis queridos papus? Yo soy el vecino, y hoy vamos a ver un tutorial de una jugada que hizo el crack de cracks del Barcelona, Lionel Messi, en el Clásico Español. Y amiguitos, no olviden de ganarnos ese majestuoso like, para que podamos ver si esta sección les sigue gustando, y podamos realizar más jugadas espectaculares. Y sin más que decir, amigos, ¡empecemos! Solo para recordar, amigos, que esta jugada Messi la hizo con su pierna hábil, la cual es la pierna izquierda, pero nosotros lo vamos a hacer con la pierna derecha. Como primer paso, vamos a conducir el balón con la parte interna, o la suela de nuestra pierna fuerte, en dirección hacia nuestro lado, no dominante, de la siguiente manera. Para el paso anterior, es súper recomendable que provoques al rival, y este te pueda seguir, para que así podamos continuar con el segundo paso. Como segundo paso, vamos a hacer una pequeña levantada clásica, con la puntita de nuestro pie fuerte, a una altura no más arriba de las rodillas, y dirección dándolo hacia nuestro lado fuerte, recordando que siempre el balón debe de estar en movimiento de la siguiente manera. Recuerden, amigos, que cuando ustedes crean conveniente que es momento de hacer la jugada, es cuando el rival crea que les va a quitar el balón, pero ustedes van a sorprenderlos con esta increíble jugada. Por último, amigos, vamos a juntar estos pasos, y vamos a tener una espectacular jugada de Messi, de la siguiente manera. Como pudieron ver, amigos, esta jugada no es tan complicada, así que con este tutorial, te invito a que la ejecutes en los partidos, y puedas ser el rey de la cuadra. No, 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 no ¡Polle! ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? y amigos no me deben poner en práctica este bellísimo tutorial del gran Messi para que sean unos cracks en el fútbol y se puedan llevar a sus rivales en los partidos o en las retas y bueno amigos vamos con esos saludos para aquellos que compartieron utilizando el hashtag titanes salúdenme pero aquellos que lo hicieron de forma incorrecta o sea me refiero que hubo algunos que los compartieron en nuestra página de Facebook de titanes y pues esa no es la idea amigos sino que lo compartan en sus propios perfiles obviamente en modo público para que nosotros les mandemos ese gran saludo comenzamos amigos los saludos con el buen Rodrigo Pinto también para el buen Rodrigo Mendoza también amigos un gran saludo para Jesús Mike González para el crack Dylan AP continuamos amigos los saludos con el crack José Manuel García que compartió varios de nuestros videos en su perfil también un saludo para Axel González también amigos un gran saludo para mi estimado Bayron Castellanos muchos saludos para Luis Márquez también amigos un gran saludo para la crack Sofía Carvajal saludos para el buen Humberto Menchaca también un gran saludo para mi estimado Douglas Fernández saludos para el crack Iván González continuamos amigos los saludos con el crack Carlos Navarro también un saludo para Carlos Gutiérrez también un gran saludo para Eduard TV otro gran saludo para José Rojas y terminamos amigos los saludos con los cracks José Luis y para mi estimado Matías Nicolás muchísimas gracias amigos por haber compartido uno de nuestros videos y a los que no lo han hecho amigos nos estamos esperando para que puedan recibir un cordial saludo de nosotros recuerden que es bastante sencillo simplemente compartan uno de nuestros videos en sus redes sociales ya sea Facebook o Twitter en modo público y nosotros les mandaremos un gran saludo en un video y amiguitos si tú eres fan del Barcelona o del crack Messi amigos este clásico español fue de nosotros así que no dudes en burlarte de tus amigos que le van al Real Madrid y sin más que decir amigos yo soy el vecino yo soy el Capi y nos vemos en un próximo video bye y